Muy buenos días, les saludo a su siempre amigo Ray Castillo, deseando que Dios les bendiga siempre a día 25 de junio del 2019 y esto es el panorama ambiental de la región manzanera del estado de Chihuahua, país México donde luce un clima cálido con una temperatura a las 11 con 15 minutos de 25 grados centígrados el viento haciendo su efecto con velocidad moderada el día de ayer la condición del cielo fue muy similar destacando que durante la tarde hubo presencia de nubería en esta época de verano donde con gran esperanza deseamos la lluvia porque trae grandes beneficios en esta zona del estado de Chihuahua, país México pidiendo de gran favor, cuidemos el agua sobre todo y no tiremos basura muchísimas gracias por su atención gracias por su valiosísimo tiempo viva el municipio de Cusigurashi muchas gracias